Las cancelaciones de clases continúan a lo largo de la zona costera a raíz de esta pandemia por el coronavirus. La lista ahora incluye al Distrito Escolar Tuloso Midway. Ellos reanudarán clases para mediados de abril. El distrito dice que no están seguros cómo la medida afectará actividades tales como prom, graduaciones y banquetes. Por su parte, Calalen ISD cerrará hasta el 14 de abril.